Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 Tú estás aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Venga ahora A este lugar Padre nuestro Eres santo Tú que habitas En lo alto Hoy venimos A exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos En la tierra Como lo Es en el cielo Ven Desciende Y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Venga ahora A este lugar Padre nuestro Eres santo Tú que habitas En lo alto Hoy venimos A exaltarte A ti Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos En la tierra Como lo Es en el cielo Ven Desciende Y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Nos rendimos Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos En la tierra Como en el cielo Ven 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 Te adoramos Y reina Solo tú Como en el cielo Vean Todas las Muchas gracias Puedes No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo Él es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No hay comparación Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás 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 Creo en Tu Palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en Tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en Tu venida Creo que Tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa tituleante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital Y en soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi en el roso atribulado Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Fue más claro que la luna Me ha saltado el corazón Cuando te vi en el roso atribulado Cuando te vi Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa tituleante Ayer te vi Te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes de Mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Te vi Entraré por sus puertas Con acción de gracias Con alabanza Y diré grandes cosas Ha hecho el Señor Arden nuestros corazones Por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas En adoración Levante sus manos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones Por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas En adoración Todos juntos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos 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 Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Jesucristo Jesucristo Digno de gloria Fuerte Solo hay uno Que es digno Que es digno Que es digno Jesucristo Digno de gloria 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 Levanto sus manos al cielo Padre te adoramos Padre te adoramos Cristo te adoramos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre te adoramos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo digno de gloria. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. 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 Vivo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adonarte Vivo para adonarte Vivo para adonarte Yo vivo para adonarte Vivo para adonarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vamos sin luz fuerte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Vivo para adorarte